Nicolás Maduro anuncia un congreso mundial contra el fascismo en venezuela el objetivo del congreso según nicolás maduro será estudiar estrategias para combatir el fascismo el presidente de venezuela nicolás maduro anunció este lunes la celebración en una fecha aún sin definir de un congreso mundial contra el fascismo neofascismo y expresiones similares con el objetivo de intercambiar estrategias para combatir esta ideología con la que el mandatario vincula la posición mayoritaria de su país vamos a hacer aquí en venezuela epicentro mundial de la lucha contra el fascismo el gran congreso para nutrirnos de las ideas las propuestas y afinar las estrategias de venezuela que está defendiendo su derecho a vivir a la paz al futuro dijo el líder chavista durante una reunión con jefes del gobernante partido socialista unido su en este sentido pidió invitar a personalidades de todos los continentes entre ellos pensadores intelectuales artistas dirigentes sociales y líderes políticos sin mencionar a nadie en concreto sobre la fecha de esta actividad sugirió fijarla antes del congreso nacional previsto para el 18 de octubre en el que maduro espera recibir propuestas de todos los movimientos sociales para construir una agenda concreta de acción que permita alcanzar transformaciones rumbo al 2 0 3 1 cuando finaliza el periodo de gobierno que arrancará el próximo enero el anuncio de la celebración de un congreso mundial se produce dos días después de que el mandatario pidiese al parlamento controlado por el chavismo aprobar muy rápido una ley contra el fascismo cuyo contenido socava el espacio cívico y democrático según el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos volker tur maduro considera que la principal coalición opositora la plataforma unitaria democrática pude está liderada por fascistas una acusación que ha reiterado después de las elecciones del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país la pude asegura que su candidato el mundo gonzález urrutia ganó los comicios por amplio margen lo que el gobierno ve como un plan golpista y fascista en su contra en abril de 2022 caracas acogió durante tres días una cumbre internacional contra el fascismo en la que según las autoridades participaron cerca de 200 invitados de 52 países